Usted los ve así, atendiendo siempre emergencias. Pero también realizan actividades sociales y trabajan de la mano con el medio ambiente. Una de ellas se realizó el fin de semana, que como parte del programa Bandera Azul Ecológica, integrantes de la Cruz Roja en Pérez Celedón, sacaron el tiempo para sembrar árboles en una naciente en Pacuarito. Estamos con una de las etapas de lo que es la siembra y reforestación, acá en la zona de Pacuarito, en la naciente que tenemos a mi espaldas. Vamos a rescatarla, sembrando aproximadamente 150 arbolitos en esta zona, nativos del lugar. Y parte de las acciones que hace la Cruz Roja, aparte de ser un servicio de ambulancia, también nos dedicamos a proteger el medio ambiente, otra de las acciones que hacemos a nivel institucional. Esta acción contó con el apoyo de Cruz Rojistas Permanentes y Voluntarios. Ahorita acá tenemos la presencia de 20 personas, todos son voluntarios, entre Cruz Rojistas y vecinos del lugar, que nos vienen a acompañar hoy. Pero la logística sí se maneja desde muy antes, con un grupo de una comisión de Bandera Azul, que somos seis personas que están encargadas de organizar toda la actividad para hoy. Es importante también recalcar el aporte del Instituto Costalicense de Electricidad, quien gracias a ellos tenemos hoy 200 árboles acá de la zona, nativos. Ellos son los que en su vivienda lo han reproducido y hoy lo han donado para que nosotros vengamos hoy a plantarlos en este lugar. ¿Qué dicen los participantes? Ha sido una gran experiencia, y tanto para el ambiente y para ser algo para la comunidad. ¿Qué se siente venir y compartir, tener un día diferente, digamos, en la labor que ustedes usualmente hacen, que es allá en la institución, atender accidentes, atender situaciones de emergencia? Bueno, ha sido una gran experiencia. Para mí, en lo personal, ha sido orgullo, y no hay explicación como para decir lo importante que es, y no solamente lo que es prehospitalario, sino también un aporte al ambiente. Se tiene pensado y acostumbrado a la población de que Cruz Roja es un servicio nada más de ambulancia, y con estas cosas demostramos que somos más que un servicio de ambulancia. ¿Y la experiencia qué le ha parecido? Muy bonita, es muy divertido, y más que vengo con mi hija. Bueno, entonces también involucrándola desde ya, desde pequeñita, a todo lo que es Cruz Roja, ¿verdad? Porque Cruz Roja se lleva en el corazón. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, no sé, en algún momento pensé que sería bueno formar parte de la Cruz Roja. Y esta otra experiencia, y me parece súper bonito, que es cuidar el medio ambiente, darle un mantenimiento mejor, a todos nos funciona. En la Cruz Roja, además, trabajan una serie de acciones como reciclaje y disminución de gases del efecto invernadero. Pues en realidad el programa Bandera Azul es muy amplio, no solamente la reforestación, sino que también va enfocado a la reducción del consumo de plásticos, a la reducción del consumo de electricidad, ahorro de agua, entre otras cosas. También se refleja el consumo de combustibles fósiles, en los cuales estamos trabajando en un área bastante complicado, ya que somos un servicio de ambulancia, pues cuesta un poco reducir este consumo de combustibles. Tenemos también otras áreas, como es la disminución de gases del efecto invernadero, y muchas áreas en realidad que el programa abarca para poder nosotros, como institución, lograr alcanzar este objetivo, pues necesitamos la colaboración no tanto de la Cruz Roja, sino también de todo el pueblo, para poder revertir una huella ecológica que ya se ha marcado en nuestro país. ¿Qué otras acciones vienen? Hay varias actividades programadas para lo que es el resto del año, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la recolección de desechos sólidos en la zona de la naciente del río Piner, otra reforestación cerca de las fincas que se encuentran alrededor de las reservas de fluviol, y otras actividades de compensación y educación para toda la comunidad cruzrogista y la comunidad externa. En la perimérita institución esperan seguir trabajando y realizando este tipo de actividades.